En Jalisco La espera terminó La Catedral del Jaripeo Alberto Valderas D.D. de la Unión Americana Rancho Los Magníficos Siete Presenta Jaripellazo de Leyendas Sábados 19 de Agosto La Güera de Auclán Regresa a la Plaza Que lo vio nacer A celebrar sus 25 años de trayectoria Se vive la fiesta grande del Jaripeo Llegan 10 potentes ganaderías Desafiando a 16 valientes jinetes Como una lumbre en el juego En los zones del Jaripeo Banda Tabaquera Y calentando la barra Los de la grana Venta de boletos en Tabaquería Los Carayones D.D. de la Unión Americana D.D. de la Unión Americana